Música Lo que van a hacer el arreglo en las calles pues nos beneficia mucho porque han habido muchos accidentes no tanto de carros sino de motos la calle muy estrecha, muy bueno que el alcalde León Mario se haya acordado al menos del barrio Me parece muy chévere porque la vía va a quedar mucho más amplia para no salir con los niños no vamos a tener peligro de los carros porque en este momento pues la vía está muy estrecha los carros suben y bajan igual entonces con los niños es un peligro Nos darían un gran favor porque esto en horas pico se vuelve un caos minimizando así accidentes de tránsito y de pronto muertes de niños o ancianos Soy nacida y criada en este barrio, llevo 60 años viviendo por acá me fascina una idea espectacular porque ha habido muchos accidentes ahí en Jaquebrada y todo y uno se ve como tirado a la quebrada por medio de los carros y las motos Chau! 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 ¡Gracias!